de la epidemia en nuestro país, pero de las prioridades para las autoridades de la salud de ahora en adelante, con una etapa más controlada acá en nuestro país de los contagios. Y bueno, camino a que se transforme en endemia, según ya se ha anunciado, los distintos prestadores de salud están comenzando a ponerse al día con consultas médicas y sobre todo con intervenciones quirúrgicas que quedaron postergadas debido a la emergencia sanitaria. Y en ese sentido, ACE ha colocado entre sus prioridades la atención en salud mental y la rehabilitación de pacientes con adicciones, dos temas sobre los que deberá implementar cambios que han sido además votados en el Parlamento. Vamos a hablar sobre esta nueva etapa que comienza ahora, que ya comenzó, las prioridades para las autoridades de ACE con su presidente Leonardo Cipriani que nos acompaña esta mañana aquí en Desayunos Informales. Bienvenido, Cipriani, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Y además siempre me acuerdo que el primer programa que me entrevistó cuando entré en el cargo fueron ustedes, que nos fueron a visitar al edificio Libertad. Ah, qué bien. Bueno, yo no estaba, pero sí, me acuerdo perfectamente. O sea, que gran cariño por el programa, ¿no? Vuelve, vuelve. Vuelve a su primer amor. Bueno, un placer, gracias por acompañarnos. Por favor. Ya vamos a hablar de esta nueva etapa que comienza para ACE. Quiero preguntarle por esto último que compartíamos recién de la vacunación en los menores. ¿Qué opinión le merece esta situación, esta decisión que se toma en Estados Unidos y que acá en nuestro país ya se analiza con más fuerza y de hecho desde el gobierno se pide a la comisión que, bueno, apure la definición para ver cuándo se implementa? Lo veo positivo, ¿no? Y esto siempre apoyados en la ciencia. Digo, nosotros, cada vez que se aplica algo en salud, tiene que estar apoyado y demostrado y esto ahora ha demostrado, ¿no?, por la FDA, la CDC, también que digo que son efectivas y lo vemos importante en este momento, en el cual, por ejemplo, muchos de los brotes que se están dando, hubieron departamentos como La Valleja, por ejemplo, en el cual son los niños. Que por suerte son casos que no hemos tenido casos graves, ¿no? Pero sabemos que los niños son una fuente de transmisión y tenemos que pensar que para la normalidad de la familia, ¿verdad? Digo, el contacto del niño, como al principio teníamos que usar frases espantosas y que nos dolían cuando decíamos que los niños no vean a los abuelos, ¿se acuerdan? Que esto arrancó así. Digo, de ahora poder tener las herramientas, los abuelos vacunados y también los niños, eso va a parar mucho después lo que es la circulación viral. O sea que una vez que eso esté aprobado, vemos con muy buenos ojos, ¿verdad?, el que se pueda vacunar a los niños. De todos modos, siempre aclarando que la vacunación no impide que el virus siga circulando, reduce un poco las posibilidades y en el caso de los niños ya los casos no terminan siendo graves, ¿no? Exacto. Reduce y baja también un poco la circulación. Las dos cosas. El tema que los niños se pueden contagiar. Que ahora estamos viendo esos casos, digo, según el número, cuando uno ve los casos de pacientes graves, los casos que están entrando a CTI o a cuidados moderados, en su mayoría son personas no vacunadas, ¿verdad? O sea que la importancia de la vacuna y de seguir la gente con este tema de la vacunación. Ahora estamos repasando los últimos datos, perdón que lo interrumpa, pero justamente ayer, 2.350 personas cursando la enfermedad en el país y 25 en CTI, una cifra que ha ido aumentando igual en los últimos días. Los casos diarios se mantienen dentro de todo bastante estables, ¿no? Cerca de los 200 en ese entorno y afortunadamente fallecidos cada vez menos. Pero si bien estamos en una etapa de mayor estabilidad y siendo... Bueno, el ministro dijo endemia, el excoordenador del GATS Radio dijo que todavía no estamos en una etapa endémica, pero bueno, estamos en una etapa de mayor control. De todas formas, ¿puede todavía existir brotes? ¿Le preocupa a las autoridades que alguno de esos brotes genere después una mayor circulación viral y se vuelva quizás a una etapa de mayor contagio? Mirá, nosotros... Yo sigo pensando que, digo, esta epidemia no terminó. Sí entra en una fase más endémica, como bien lo explica Salina, pero no terminamos. Nosotros tenemos que seguir, y sobre todo en ACE, siendo previsores, ¿verdad? En poder atender, sí, llegar a haber una hora que no creo que exista porque Uruguay está tomando muy bien las medidas, se viene avanzando bien con la vacunación, más allá de que hay disponibilidad y la tercera dosis, si no me equivoco, es un 35% que está anotado. Viene lenta la tercera dosis. Viene un poco lenta y es efectiva, es efectiva y es necesaria, ¿no? Pero, ¿qué estamos viendo ahora? Por ejemplo, de estos 25 pacientes, en ACE tenemos 12 internados. Y son pacientes con muchas comorbilidades. Algún fallecido sigue habiendo y esto se para con la vacunación. La herramienta más importante es la vacuna y el seguirnos cuidando, ¿no? Y el seguirnos cuidando y sobre todo también ese adulto mayor. Yo en el día de ayer tuve la desgracia de perder un familiar adulto mayor, 89 años, que falleció por COVID. O sea que, bueno, uno dice 89 años, pero era una señora que estaba muy bien. Se agarró COVID, no sabemos cómo y, bueno, y falleció. O sea que... Ese es un tema, no sabemos cómo, es algo que pasa todavía, ¿no? En este caso, digo, no se supo, digo, no tengo yo la información cómo es. Pero la gente tiene, se tiene que seguir cuidando. Hay brotes en algún liceo, en verdad, en algún preuniversitario. Y lo que la gente tiene que hacer acá es manejar bien el tema de la sintomatología. Si nosotros ahora en esta altura del año, que puede haber un poco de alergia por los árboles, por todo. Pero si tengo moco, tengo dolor de garganta, empiezo con fiebre, llamar al médico al domicilio y ponerme el tapabocas y esperar el resultado de un hisopado. Y es como... Y el otro punto importante, si yo en mi casa tengo a alguien, yo la semana pasada que iba a venir no vine porque me cuarentené por mi hija, por si llegaba a tenerlo. Tenemos que tener esa responsabilidad que es por el bien común, no acostumbrarnos a esto. Si seguimos y empezamos con la sintomatología, que es bien fácil, moco, dolor de garganta, empiezo con tos, ¿verdad? Llamo al médico, ¿qué me van a hacer? Un hisopado, ¿verdad? Y ahí el médico va a decir si es hisopado o si es rápido, más un PCR. Y ahí tomar las medidas de precaución. Y si tengo que salir de la vía pública, por ejemplo, porque fui contacto de contacto. Si fui contacto, tengo que cuarentenarme y hacerme los hisopados. Y no es por nada. Y hay que tener el antígeno rápido, que también eso a veces genera mucha confusión, y hay que tener el PCR. Porque si el antígeno, o sea que el rápido, es negativo, puede estar mintiendo. Si es positivo, es positivo. Pero si da negativo, puede estar mintiendo. Esperar el resultado del PCR y ver qué nos da. Y siempre el PCR sabemos que levanta entre el día quinto y el séptimo. Si uno toma esas medidas, y si somos contacto de contacto, usar tapabocas, que todavía no se ha... Y más allá de eso, usted dice que la gente tiene que seguirse cuidando. Dejando de lado si hay síntomas o contactos directos, ¿cómo la gente se tiene que seguir cuidando? Porque igual se han flexibilizado medidas, se ha avanzado hacia una mayor apertura, ahora se reabrieron las fronteras. Hay toda una situación de mucha más normalidad de la que había hace algunos meses. Mirá, cuando uno estudia todos los... El tema inclusive de apertura de fronteras es algo que a mí, como prestador de salud, a mí nos tiene tranquilos. No le preocupa. No. ¿Por qué? Porque está pautado y está arreglado. Cuando uno ve que hay problemas. Cuando salimos de la pauta y salimos de la norma. ¿No? O sea que, ¿qué te pide la pauta? Que si yo voy a un lugar y que hay una reunión y hay gente vacunada y no vacunada, no puede haber baile y tengo que usar el tapabocas, ¿verdad? Y puedes tener un aforo hasta de tantas personas. Si uno entra a respetar lo que se pauta, nos permite una vida normal, como la que estamos teniendo ahora, y una reactivación, por suerte, del país, y en el cual nos tenemos que acostumbrar a esto. Y por ahora, ¿cuáles son las medidas? La que te digo, si estuve en contacto con alguien y sospecho, tengo que consultar para hisoparme si tengo síntomas. Porque, ¿sabés qué frecuente ver? Lo veo sobre todo con mis hijos, que dicen como, por ejemplo, si no, fulanito venía tosiendo desde hace una semana. Pero, bueno, tengo que llamar al médico. O sea que, y se va. O sea, por suerte hay atención. Uruguay tiene un sistema de salud muy desarrollado, ¿está? Tanto público como privado. O sea que es llamar al médico, llamar una móvil si tenemos, para que nos controlen. Y si tengo que concurrir a algún lugar, usar todas las medidas, tapabocas y siempre el lavado de manos. El lavado de manos es algo fundamental, no solo para el COVID, sino para el resto de la vida. Hace algunos días usted, en una entrevista con Búsqueda, decía que la mayoría de las muertes por COVID en nuestro país, en todo este tiempo, no se dieron en ACE, sino que se dieron en el sistema privado. Y que con esto no quería decir que se trabajaba mejor en uno que en otro, pero que era un dato que a usted le importaba. ¿Por qué pasó esto? Mirá, el dato ese específico, te lo tengo, es el total de fallecidos del país fueron 6.080. Este dato lo tengo de ayer hasta ahora. Y los fallecidos en ACE fueron 1.204. Y nosotros en ACE atendemos el 47% de la población. Hace la mitad. Y qué pasa, nosotros tenemos, si uno hace la mortalidad bruta que hay, la mortalidad bruta en el país fue de 1.5, ¿verdad? O sea, de los pacientes que tuvieron COVID y que fallecieron por el COVID, fue 1.5. Y en ACE da 0.97. ¿Esto qué nos hace al equipo de gestión de ACE? Estar tranquilos como la institución actuó y se preparó. Acá no hay un tema, ojo, que no se malentienda decir uno, tengo la mortalidad por debajo. Hay algunas variables, como por ejemplo la edad de quienes están en una parte del sistema y en otra, que puede estar influyendo en esos datos. Por ejemplo, en ACE es gente más joven, generalmente. Hay gente más joven en el área metropolitana, pero por ejemplo, en el interior del país solemos tener adultos mayores. Pero tenemos una, sí, el índice de adultos mayores es un índice bajo. O sea que, pero esto qué quiere decir? Que la institución se preparó, y actuó bien los médicos, los enfermeros, todo el equipo de salud de la institución se preparó, y actuaron de la manera que tenían que actuar, ¿no? Que eso es lo importante. Siempre, a mí me gusta, uno habla y uno puede creer muchas cosas por lo que se habla, pero todo en salud se mide con indicadores y con números, ¿está? Capaz que es un defecto de la administración de salud, pero nosotros las cosas tenemos que estar acostumbradas a medirlas. Y bueno, o sea que nosotros, el total de pacientes COVID que atendió ACE fueron 124.616. Ahora, en su momento, cuando, en el momento de mayor complejidad de la pandemia, cuando se hablaba de un sistema colapsado, usted salía siempre públicamente a defender que no estaba colapsado el sistema, que estaba estresado, pese a que sindicatos médicos y de especialistas cuestionaban eso, ¿no? Y que muchas veces, o sea, se contaba con recursos técnicos, pero no con recursos humanos. Por ejemplo, se destacó mucho el tema de los ventiladores, que es muy importante por parte del gobierno ni hablar, pero en su momento también se decía que no se contaba con el personal capacitado para operar en ese tipo de circunstancias. Ahora, ya pasando raya del peor momento, ¿usted cómo evalúa? ¿Cómo se dio todo? Mirá, primero, el nerviosismo de los colectivos médicos que salían a hablar, uno lo entiende. Pero ACE nunca colapsó, no quedaron pacientes sin atenderse. ¿Hubo algunas denuncias? Recuerdo una en Salto, una familia que había llamado a la emergencia, que nunca vinieron, que la persona murió. Mirá, sí, sí, Leonardo, las estudiamos todas. De hecho, nosotros, te termino este concepto y te voy a eso, porque además nosotros siempre hicimos investigaciones administrativas cuando apenas surge algo. Y a veces usamos mucho a la prensa, porque, no es que los usen, pero cuando uno a veces se entera de cosas por ustedes, enseguida las estudiamos porque acá hay que demostrar transparencia. Nosotros tuvimos saturaciones puntuales, como ocurre en todo el sistema de salud y ocurre en todos los años, no ocurren solo ahora. Además, ahora pasó desapercibido, saturaciones puntuales de CTI pediátricos porque hubo un sincicial respiratorio, como pasa en muchísimos años. Está bien, pero eso no... Es normal, o sea que no se... Pero eso no la justifica, sobre todo, para la persona que la padece, digamos. No, exacto. Para el que la padece es un horror, digamos. Obvio, pero siempre se traslada al paciente de un lado hacia el otro y nos apoyamos entre todo el sistema. El sistema de salud uruguayo nunca colapsó, se hizo un esfuerzo muy grande a nivel de cómo aumentamos las camas. Nosotros en hace lo que fue terapia intensiva, nos fuimos a 260 camas, de 112 que arrancamos, y hicimos casi 70 camas de unidades respiratorias de agudo. Que te digo más, en hace hay una cosa bien simple. Si a mí me falta un personal, me anulan esa cama. Que de repente en el medio privado no pasa, porque se contempla distinto o hay otro tipo. Pero si en hace falta un médico, ese sector te lo cierran. Y nosotros siempre con ese aumento de camas, que se fue calculando, porque íbamos calculando lo que iba pasando, es que se llevó adelante. Y tengo que destacar, porque yo me recorrí estando en pandemia, CTI por CTI de hace, y caíamos sin avisar. Porque consideramos además que hay que hacerlo así. El compromiso del personal que tuvo ahí. Lo que yo sí criticaba ahí, y no me gusta, es cuando la gente transmite desconfianza hacia los pacientes. Porque ahí creo que hay que ser muy cuidadoso de cuando se dice, por ejemplo, no hay recursos, no hay esto, y lo que pasa es que si hay un padre con un hijo internado o con la madre internada, está sumamente nervioso porque pueden pensar que no hay recursos, cuando en realidad están. Con la salud creo que hay que ser extremadamente sensible siempre con eso y tener presente el paciente que nosotros tenemos. Pero el sistema no saturó, no colapsó. El tema de los fallecimientos, vos me hablabas del desalto. Nosotros hubo un caso del fallecimiento desalto que fue en domicilio, en el cual uno de ellos llevó a una serie de lo que fue la investigación administrativa de sumarios a dos profesionales. Después hubo otro fallecimiento en domicilio. El del domicilio que no hubo ningún tipo de alteración fue el de Bella Unión. Perdona, pero el desalto sí, el desalto se derivó porque fue un paciente que se atendió y ahí fueron, son cuatro funcionarios que nosotros tenemos en la cual se pasó a la división de sumarios. ¿Y ahí cuáles fueron los elementos para pasarlos a sumarios? No, ahí fue de cómo se fue que se manejó el proceso en lo que fue la atención. A veces cuando ocurren los errores en salud suelen ser cadenas de acontecimiento, desde la llamada, desde la organización. Me acuerdo que nosotros ahí concurrimos rápidamente a Salto, se reorganizó Salto, al punto que Salto pasó a ser uno de los departamentos modelos en ACE de cómo actuó. Ahí tenemos un director en la RAP que es el doctor Buc, que tiene muchísima experiencia de haber sido director técnico en muchísimos años, que organizó un sistema de atención domiciliaria que llegó. En concreto ese caso derivó en cuatro sumariados, digamos. Eso sí. Porque hubo errores de procedimiento. Ahí va, en dos procedimientos. Ese fue ese paciente. El de Bella Unión, por ejemplo, no hubo el... Digo, no hubo... No nos alejamos de lo que se le dice el Alex Artis, o sea, de cómo hay que accionar. Y bueno, o sea que son... Pero siempre se estudian... Nosotros siempre estudiamos todos los casos. Sí, Prani, siendo ya a prioridades de ahora en adelante, en una etapa de mayor control, como decíamos, de la pandemia, usted se ha referido también al tema de la salud mental recientemente. Ha hablado incluso de la posibilidad de vender predios de colonias psiquiátricas e invertir en centros de rehabilitación, que es otro tema también prioritario para los servicios de salud del Estado. ¿Qué es lo que se piensa hacer concretamente? Bueno, nosotros, desde que entramos... Mirá, ayer hablábamos con la Academia Nacional de Medicina, dos cosas miden la democracia en un país. Cómo se atiende a los pacientes con salud mental, ¿verdad? Y también cómo se atiende a las personas privadas de libertad, que a veces no es lo que más vende, pero en realidad son... Moralmente hay que trabajar fuerte en esos dos lugares. En salud mental, nosotros nos encontramos en la institución con una línea de base muy pobre, baja. Teníamos mucha pérdida de psiquiatra, ahora se está trabajando. Se pudo llegar a conseguir los cargos de alta dedicación para esos médicos, pagarles como en el medio privado. Estamos teniendo igual dificultad en muchos lugares del país para conseguir profesionales, que fue un tema que ayer hablamos con la Academia Nacional de Medicina. Y después tenemos que prepararnos ediliciamente. El Vilar de Bo es un hospital que a los funcionarios le ponen mucho cariño, muchísimo, y son los que sustentan, porque en realidad el hospital está, hablando en términos adolescentes, detonado. O sea que hay que hacer intervenciones rápidas. Por eso nosotros en breve, va a ser para el año que viene, ya empiezan las obras para cumplir la ley en los hospitales generales para poder aumentar, para poder hacer esas camas. Van a ser 75 camas en el hospital Pasteur, que se van a agregar en un área nueva. Después en el otro momento va a venir la del Zambuá, que eso lo más probable es que lo va a terminar otro directorio. Y hay que reparar también el Vilar de Bo. Y nosotros, ¿qué pasa? Ahora eso de las colonias surge, porque vieron que salió con media sanción la atención compulsiva de pacientes con adicción. ¿Qué pasa? Esto también lo digo con mucho respeto. Nosotros, hoy en día el país no tiene cómo afrontar si esa ley sale, pero si sale una ley, y nosotros que cumplimos con todas las leyes, y hay que cumplir con todas las leyes, si sale la ley hay que prepararnos. Faltan centros de rehabilitación. Faltan centros. Nosotros igual ahora en el portal amarillo se está trabajando y estamos haciendo algo que se hizo que nunca hubo, que es el primer centro de desintoxicación de agudos. Estamos haciendo camas para ello y estamos llevando el portal amarillo de 31 camas a 56 camas. ¿Y cuánto falta? ¿Cuántos centros o cuántos lugares faltan? Si se aprueba la ley. Mirá, creo que adictos a la pasta base estás hablando de unos 17.000. Vos pensá que si se te anotan 2.000 no hay dónde atenderlo. Mirá lo que vimos. El concepto lo que establece es que la persona pueda dar anticipadamente su voluntad de ser internado en momentos de crisis por voluntad previa de la persona. Y te habla con voluntad previa y te habla de desintoxicación, tratamiento y rehabilitación. O sea que podés estar hablando de un proceso muy largo. Nosotros que hemos visto, y esto lo vimos con el gremio, con la propia Comisión Interna de las Colonias. ¿Se acuerdan cuando las colonias tuvieron algún tipo de conflicto? Nosotros fuimos, nos reunimos con ellos en el sindicato y ellos mismos ven que las colonias tienen que tener un reperfilamiento porque la propia ley de salud mental no las deja fuera. O sea que, y los pacientes están bajando. Nosotros desde que entramos en la administración ya hay 67 pacientes que fueron dados de altas y fueron reubicados. Pero no se van a cerrar colonias. No, no, nosotros no las vamos a cerrar porque hoy el país no las puede cerrar. Digo, más allá que la ley, ahí lo di, pide, y la ley da hasta el 2025, iremos a pedir una prórroga, los abogados sabrán. Digo, pero nosotros los pacientes no puedo cerrar las colonias y sacar 510 pacientes, 530 pacientes a la calle. Digo, eso no se hace. O decir, bueno, de acá no los tengo acá, pero los pongo acá, acá, acá y acá. Estar jugando a la mosqueta y haciéndonos trampa al solitario. Pero las colonias están en un predio de 330 hectáreas con un índice de coñac altísimo y nosotros, si con 50, 70, seríamos, se puede trabajar bien. Y son tres colonias. Colonia Echepare, Santín, Carlos Rosa y Martirini. ¿Qué se puede hacer? En una de esas colonias, perfectamente bien, vendiendo predios, mirá que la zona de la hectárea ahí debe estar en uno de, creo que capaz que llega a 10.000 dólares. Es una zona lechera. O sea que se puede vender... ¿Cuántas hectáreas dijo? Tenemos 330. Y por algo... Pero cada uno de esos predios... Exacto. Por ejemplo, Colonia Echepare. Y ponele que en menos de 70 hectáreas ocupas todo, las tres. O sea que si uno ahí puede vender y que además sabemos que hay interesados, siguiendo todos los pasos y procedimientos que el Estado pide y quedándonos hace con esa plata, que la ley también permite que hace y se quede con esa plata, no se lo vamos a devolver a economía, se invierte dentro de la propia colonia para empezar a generar este tipo de centro. Y con los funcionarios que hay se puede ir reperfilando. O sea que como las colonias de lugar, digamos. No sería correrla. Vos la dejas ahí, pero vos, por ejemplo, en la colonia Santín Carlos Rossi, estoy tirando ejemplos. Después hay que estudiarlos. Pero uno puede entrar a formar centro. O sea que si la ley sale, nosotros nos tenemos que ir preparando. Nosotros ya tenemos los departamentos jurídicos y notariales de ACE trabajando en este tema. Ya lo hemos hablado entre todos los directores que todos compartimos. Ustedes se tienen que acordar los hechos espantosos que pasaban en la colonia que, porque en 330 hectáreas es casi una estancia. Digo, hay perros y animales. O sea que es lo que les cuesta a ACE cuidar el propio predio, ¿no? Toda la parte perimetral. Pero hay gente comida por los perros, digamos. Es horrible. O sea que hay que también... Y hay otra cosa que aprovecho por las colonias un mensajecito rápido. La gente a veces tiene muy mal concepto. Tendrían que ir a visitar una... Digo, no se pueden ir a visitar. Pero tanto los pacientes de las colonias como los funcionarios los atienden, cómo se trabaja adentro y lo que es el espacio es digno de ver y de destacar el compromiso de una cosa que me molesta. De 330 funcionarios, la colonia tiene más funcionarios, pero hay 330 funcionarios que le dedican atención a esos pacientes. Cipriani, lo llevo a una reciente comparecencia que tuvo la Comisión de Salud en el Parlamento. El diputado Galo del Frente Amplio le señaló una batería de irregularidades o denuncias. Le traslado dos. Una dijo que en el hospital de Salto el jefe de la emergencia del hospital tiene una empresa de ambulancias y hace los traslados a la propia emergencia del hospital. Es una situación que había ocurrido en el Frente Amplio con el gobierno del Frente Amplio con otros hospitales y fue muy duramente denunciada por lo que ahora es el gobierno. por la oposición de aquel momento. La otra dijo Galo también que en el hospital de Canelones solo hay dos días en que hay pediatras en la emergencia pediátrica. Le traslado, son dos cosas distintas, pero se las traslado juntas. Entre muchas otras que dijo Galo, le seleccioné dos de las que me parecieron las más relevantes. Mira, me viene Bárbara tu pregunta y te explico por qué. Cuando Galo, esas comparecencias al Parlamento que, ojo, nosotros respetamos y nos gusta ir y que es mentira que nos llaman tantas veces. A nosotros nos llegaron una situación en plena ola de la pandemia que le dijimos déjenos respirar un poco que estamos haciendo camas, además para hablar de hechos. O sea que todas las veces que nos llaman nosotros concurrimos. Y ahí cuando Galo hace esa exposición que íbamos ya como cinco horas, yo a Galo le tengo muchísimo respeto, es un profesional que aprecio mucho y hasta como le dije a él, si él no estuviera de diputado yo lo hubiera llamado para integrar algún cuadro de trabajo porque lo conozco como médico y como profesional. Pero no es real como él lo plantea. En hace en realidad estamos cambiando, estamos haciendo él pone como que seguimos haciendo las mismas cuestiones. Hay problemas que son históricos, por ejemplo, si nos vamos a salto, tema urología que hay que corregirlo. También lo dijo. Hay un tema que hay que corregir porque hay un tema de urólogos. Tenemos un urólogo que se está jubilando y tenemos que llegar a buenos acuerdos con los urólogos que están en salto. Dijo que se retiene de un mes de corrido esta persona con esa edad que tiene. Claro, que siempre existió porque los urólogos en salto con las condiciones que hace trabaja no quieren trabajar y estamos llegando a acuerdos. Lo mismo pero lo que son nosotros hemos, te lo digo con números, nosotros del gasto de funcionamiento de los hospitales hemos mejorado 370 millones de pesos estando en pandemia y aumentando servicios en los hospitales. Ese ejemplo el hospital de, te puedo hablar, el hospital de Melo que siempre el 50% de los partos lo hacía en el sector privado ahora hace el 7% de los partos. Entonces hablando de 600 partos sacaba 300, ahora en lo que va del año que lleva el mismo número de partos no sacó ni 37. O sea que nosotros, que eso se expresa con, digo no, a tener en el medio privado. Estamos nosotros maximizando la tensión. ¿El director de la emergencia es el que tiene esa ambulancia? Te cuento lo que está. Nosotros apenas nos informamos de eso allí, se procedió a una investigación administrativa que está en curso también, que ya se presentaron toda la documentación, o sea que ahora la división jurídica y de sumarios de ACE lo que tiene que hacer es estudiar eso e informar. Digo, en eso actuamos enseguida y agradezco yo ese tipo de información. Pero usted se enteró ahí en la comisión. Lo que hicimos obviamente enseguida nos comunicamos con la directora del hospital Cerro Ataferna Berri, lo cual ella nos explica que no hay problemas con esto, que eso ocurrió en el año 2017 que se llamó una licitación que el Tribunal de Cuentas, o sea que ya la administración anterior, el Tribunal de Cuentas lo observa y que había cuatro médicos, no solo este, y esos médicos lo que hacen es bajan sus acciones de la móvil. Y lo que pasa hoy... O sea, siguen siendo dueños en este caso No, 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 dejaron su parte de... Dejaron su parte. Dejaron sus acciones. Eso es lo que me informan. Vamos a ver qué arroja ahora todo. Y lo que está pasando con el director interino de emergencia, porque la doctora Cerbada quien hoy es la directora era la actual jefa antes y la está subrogando, el director este interino, él no firma los traslados, sino que los traslados los firma la dirección del hospital. Pero la empresa es de él. No, no, no. Como que el hombre la abandonó en el 2017. Eso es lo que se nos informa y que no podemos llegar. Lo que sí les puedo informar que nosotros por el Sistema Nacional de Traslados, ¿está? Año 2019 se hacían arriba de 1.200 traslados tercerizados, ¿está? Por fuera. Nosotros hoy estamos haciendo menos de 300 por fuera. O sea que nosotros estamos bajando considerablemente y es uno de los puntos de maximizar recursos el utilizar las propias ambulancias de ACE. Inclusive en Salto se hizo, se puso un tercer médico en la emergencia de 8 a 20 y es responsable de hacer los traslados de los pacientes y no contratar. Se contrata ambulancia ahora en Salto solo de 20 a 8. Digo, nosotros estamos trabajando en... Ese día no le respondí a Galo, le respondo ahora. Lástima que no por acá cuando lo vea se lo voy a decir. Pero en realidad es más, y lo bueno que es todo con números se puede llegar a demostrar. Porque como les dije hoy, lo nuestro no es solo hablar, sino que es presentarlos con indicadores, ¿verdad? Que cuando quieran estamos a las órdenes para... Son aburridos, pero se pueden ver y son muy fáciles de entender. Bien, Cipriani, otro tema también que genera polémica, cuestionamientos o por lo menos respuestas tiene que ver con los abortos que usted también ha dicho que, bueno, quiere asegurarse de que los equipos no estén aprobando de forma automatizada, puede ser la palabra que usó, corréjame si equivoco, el tema de los abortos en el sistema de salud que, como sabemos, o sea, se aprueban en base a una ley con un equipo interdisciplinario que asesora a las mujeres antes de que se lleve adelante la práctica. ¿Por qué usted tiene esta preocupación? Mirá, te agradezco la pregunta porque te vuelvo a decir lo que te dije hoy. Nosotros gestionamos para el paciente y acá y en este caso para la mujer que hoy en día si quiere interrumpir su embarazo en AC puede estar nerviosa por lo que se está hablando. y por lo que surgió. AC cumple la ley, la viene cumpliendo desde que salió cuando uno ve hacia atrás y la cumple actualmente de la misma manera que se cumplía antes. De hecho, cuando uno ve el número de interrupciones voluntarias del embarazo y si ve la del 2020 que era cuando ya estábamos nosotros en la administración y lo que va del 2021 estamos en los mismos valores desde el año 2016 que los medimos hasta ahora. y nosotros ¿qué hicimos? Hicimos un relevamiento como hacemos un relevamiento de todo, como hacemos un relevamiento de los traslados en ambulancia, como hacemos un relevamiento de la cirugía. ¿Qué se hizo? Un relevamiento que a la vez fue pedido por la propia equipo de MISU cuando en diciembre se acuerdan que en diciembre del 2020 hubo un hecho muy desgraciado de un adolescente que falleció en 33. Nosotros ahí hicimos una investigación que también ya dio sus resultados hubo una destitución y hubo y pases a los comités éticos del Ministerio de Salud Pública que englobó en total a cuatro profesionales una destitución de uno y después hay tres que pasó a esta comisión. ¿Por qué fue destituido? ¿Eh? ¿Por qué fue destituido? Porque no actuó según como de la ley del arte que nosotros le decimos ¿no? Digo hubieron faltó un control que o sea que eso se hizo todo y se habló con la mujer. Nosotros ahí en diciembre del 2020 nos reunimos con Misu fue su directora y fueron otros representantes más con todo el directorio de ACE con los cinco en el cual se nos pidió ahí hacer un relevamiento de cómo estaban funcionando los equipos y ahora que fue lo que hicimos ¿está? Y bueno y ahora se volvió a ser el mismo y nosotros están ACE tiene 51 equipos que está trabajando en los 19 departamentos ¿está? en el cual no hay ningún problema de accesibilidad ni de alteración y ACE está cumpliendo la ley. Nosotros tenemos de directora a la doctora Mónica Gorgoroso que es la directora que venía trabajando desde los periodos anteriores de que se generó esta ley y hicimos y revisamos y lo revisamos primero cuando Misu nos dijo nos pidió y ahora lo volvimos a hacer y vimos que está trabajando los 51 equipos en orden ¿está? Cuando se denuncia que hay en 3 hospitales que 100% de los médicos son que los ginecólogos son objetores de conciencia es real pero ahí ¿cómo se arregla? Nosotros tenemos que pensar que cada hospital no es un mundo separado independiente ACE es una red en el hospital de Cerro Largo el de Melo lo atiende la red de atención primaria en la propia ciudad de Melo o sea que ninguna paciente se atrasa en el hospital de Colonia también lo atiende la red de atención primaria y en el hospital de Soriano también lo atiende aparte de la red de atención primaria también lo atiende Dolores que estamos a 30 kilómetros lo atiende Cardona y está también Fraivento que pensemos cuando uno dice que horrible el paciente que lo traslado cuando de Soriano yo tengo que hacer una tomografía hay que trasladarlo hasta el de Fraivento y el traslado en esos casos corre por cuenta de eso claro ACE se hace cargo de nosotros yo acá quiero transmitirles esto salió por cuando a nosotros nos fue a visitar una propuesta de la figliola que él nosotros en ACE recibimos a todos como recibimos a MISU y como si alguien quiere pedir entrevista como lo hace nosotros tenemos la obligación de recibir a la gente él dijo en su momento que usted había recibido de buen término su propuesta nosotros lo que él propone desestimular lo que él propone no es desestimular lo que él propone es lo siguiente no es aplicable en ACE ya digo hoy es la resolución del directorio todos los directores ya lo estudiaron lo estudiaron las partes gerenciales él presentó un proyecto que no se aplica a la institución porque si ese proyecto no va con la ley nosotros somos un prestador él propone digo no sé bien en su totalidad lo que uno ve personalmente que cuando si hay alguien que quiere tener apoyo para tener su hijo que eso va con el derecho de la propia mujer también que quiere ser madre de poderse apoyar en organismos que ahí lo que le explicamos a él que no es ACE esos otros organismos que hay que se pueden encargar de afectaciones sociales ACE no entra en la propuesta que él propone pero lo importante ACE cumple cumple con toda la ley toda mujer que quiera interrumpir su embarazo lo puede realizar en ACE porque nosotros tenemos que cumplir las leyes los números vienen siendo iguales y también estamos a las órdenes para presentarle todos los indicadores de accesibilidad es feo y esto lo voy a decir y a mí en salud me molesta cuando se toman pacientes o se toman personas de rehén que en la salud siempre hay que tener ese cuidado porque ¿qué pasa? acá grupos o personas que salen que quieren de repente tener un minuto de algo y salen a poner un tema como de esto como que se está trabajando mal cuando en realidad y se los digo porque los propios números lo habilitan ponen mal al personal que trabaja en eso que los grupos se sienten como que están mirados como que no estamos haciendo bien las cosas y generan lo peor ansiedad en ese paciente verdad que nosotros tenemos que precisar o sea que nosotros en esto quiero transmitir la total tranquilidad si algún legislador quiere pedir la información que sea la propia doctora la directora de este programa puede explicar en cualquier programa todo pero nosotros cumplimos vamos a seguir cumpliendo las leyes y la respuesta formal a la propuesta de Yafilio no es negativa porque no es aplicable para la institución para cuando usted habla de que quiere asegurarse de que no se concreten de forma muy automatizada las interrupciones voluntarias del embarazo porque se están salteando usted tiene elementos para asegurar o tiene datos de que se estén salteando etapas o haciendo de manera muy apresurada y no en base a la ley mira nosotros no claro ojo revisamos ese proceso que lo pidió MISU en el 2020 está bien controlar pero una cosa es controlar y otra cosa es decir que hay que asegurarse que no se estén haciendo automáticos que en el 2020 cuando falleció esta chiquilina esta adolescente MISU nos pidió lo mismo y ahora la figliola él nos transmitió un dato que no era como que el 97% realizaba la interrupción del embarazo de las mujeres que consultaban ese dato no es así y lo revisamos las mujeres en el IB2 que es cuando la mujer se presenta ante el equipo después hay un 20% que viene siendo histórico que retrocede y no tiene y no lleva adelante la interrupción voluntaria del embarazo y es como les digo y son datos que se manejan desde el 2016 que los estuvimos midiendo hasta ahora se manejan de la misma manera y de hecho hace lleva que esto es digno de destacar se está llevando un control 100% de los embarazos menores de 15 años porque los embarazos menores de 15 años es un tema muy embromado son un promedio de 100 que nosotros tenemos y se lleva caso por caso es como cuando hay un caso de mortalidad es caso por caso y en ACE nos tenemos que acostumbrar con todos los sistemas de salud que los procesos siempre se revisen ojos acá se revisó esto se revisan las coordinaciones quirúrgicas se revisan los traslados porque hay que hacerlo y transmitir la tranquilidad que los 51 equipos que tenemos en todo el territorio nacional en los 19 departamentos están trabajando acorde a la ley y de buena manera acá también me decía ayer la directora porque hemos estado reuniendo la gerencia asistencial que también algún colega que está trabajando en estos equipos se me había enojado un poco hay que hacerlo y además es como te digo estamos cumpliendo con eso Leonardo Cipriani presidente de ACE muchas gracias por acompañarnos ha sido un placer gracias a ustedes estamos en contacto buena jornada amigos hacemos la primera pausa en desayunos informales quédense con nosotros ya regresamos hay mucho más para compartir hasta las 10 de la mañana aquí en la tele ya volvemos